Ok, hoy vamos con el sketch de las princesas. Fue el primer sketch que Roxana y Galilea presentaron. Sketch de princesas, le salió muy bien y vale la pena recordarlo. En la recta final, hoy que estamos presentando lo mejor de Hazme Reír. Vamos a verlo. Pero bueno, no se vaya porque todavía tenemos muchas cosas que recordar. Por ejemplo, la broma del equipo de Facundo Agretes Valdés, que fue buenísima, ¿te acuerdas? Que la acusaron de raterra. Ah, sí, ya, en la tienda, claro. Ay, fue buenísima y ahorita la vamos a ver regresando. Así que no se vayan. Gracias.